¿Seremos los venezolanos capaces de salir de esto? Tú dices que va a terminar mal, ya vamos muy mal, vamos pésimamente mal. Tú señalabas hace ratico, esos millones de personas caminando por la América, no es la espada de Bolívar la que camina, es la miseria de Venezuela, humillada, la que transita por los caminos de América, una América que nosotros fuimos tal vez uno de sus mejores colaboradores en determinadas épocas. Pero yo creo, tengo la impresión, no sé si es parte de tu pregunta, que nosotros estamos viviendo hace años una fantasía que en el fondo es una farsa política en la cual nosotros hablamos de que tenemos una constitución, tenemos embajadores, tenemos una asamblea nacional, tenemos tribunales dentro y fuera. Es una componente en la cual, sin querer, queriendo, hemos venido consolidando y perpetuando una situación de irrealismo. Yo creo que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, los obispos hace poco, que tú los conoces por usar un documento extraordinario, donde le dicen a la dirigencia política, tanto de la oposición como del gobierno, ustedes no sirven, eso es en castellano lo que dijeron, no se están ocupando de lo que corresponde, que es la gente, es el documento más humano, mientras que no, la dirigencia nuestra de un lado sigue hablando de temas que realmente vuelan por encima de las pobrezas de nuestro país. Este documento, si yo fuera un dirigente político venezolano, estaría profundamente alarmado y preocupado por lo que están diciendo. Este documento último, donde realmente enfrentan, tendría que ser una oportunidad para que estos mismos del gobierno interino se miren frente al espejo. Como no contesta a nadie los polvos, no responden a las preguntas que le hacen, yo creo que tendría que ser un ejercicio de humildad y enfrentarse frente al espejo, que que se los está diciendo, no son competidores políticos, son nada menos que los representantes de la iglesia venezolana en un país fundamentalmente cristiano, católico, como es el nuestro. Pero yo no he oído mayor reacción a eso. ¿Por qué? Porque les está diciendo en blanco y negro lo que está aconteciendo en Venezuela. Y eso para mí, sería que esto va a marcar una ruta de lo que pueda acontecer en Venezuela. Surgirán grupos que tengan una visión más afín a lo que están diciendo los obispos, distinta a la que tienen los que viven una ficción de un gobierno que realmente no existe y que habla de temas que no deberían estar ocupados, sino ocupados, como le dicen, el tema suyo es la gente. Y eso es lo que nos están haciendo. Si dejan a Guaidó, si se alternan, cómo se reparten entre ellos, como si no se dieran cuenta que lo que hemos perdido en la vida, la esencia de Venezuela, que ha ojo de ser un Estado, un país, es como, te lo dije un programa aquí, es repetir con el año 15 o 16 cuando ganamos las elecciones para la Asamblea, que era bajo el concepto de unidad, cogieron una tijera y picaron en cuatro y cada quien cogió algo. Fíjate que ahora, con la famosa consulta, con la cual yo inicialmente fui uno de los primeros que lo apoyé, que la han convertido en una especie de salvavidas, pero el salvavidas ahora, dicen, nombran a siete personas, ninguno de los partidos, porque, por supuesto, le están tirando encima nada menos que la responsabilidad de consultar a los venezolanos. Si esto falla, son estos siete, no somos nosotros. O sea, ahí no hay nada que repartirse, entonces vamos a entregárselo a unos grupos independientes. Pero su grupo es independiente, si no está comprometido, los que ejercen de una u otra manera la media ficción de estar en el gobierno, indicaría que cuando esos fracasen, ellos no son responsables. No hay una, no asumen las responsabilidades que deberían estar asumiendo en este momento y es doloroso porque no es la suerte de ellos, es la suerte de todos nosotros.